Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice complete correctamente la siguiente analogía Tenemos petróleo y kerosene, nosotros diríamos el kerosene es un derivado del petróleo En este caso el kerosene es un derivado del petróleo Bien, entonces estamos buscando esa relación entre las dos palabras, que la segunda palabra sea de un derivado, un producto que se obtiene a partir del primero La chicha y el maíz, la chicha es un derivado del maíz No sé si la palabra derivado calza, sé que la chicha es una preparación en base a maíz, pero un derivado como tal creo que no Ahora si dijese la harina de maíz y el maíz, quizás allí sí, la harina de maíz sí es un derivado del maíz, pero la chicha como tal creo que no es derivado, sino más bien allí la palabra preparación en la que más calza ¿El fruto es un derivado del árbol? No ¿La raíz es un derivado de la planta? No, la raíz es una parte de la planta ¿El queso es un derivado de la leche? Sí ¿La carne es un derivado del animal? No Es un producto que se obtiene a partir de los animales, pero derivado como tal creo que no La leche en cambio tiene varios derivados, bueno, a partir de leche se puede obtener queso, mantequilla, no sé si estoy diciendo una burrada, pero creo que también yogur Entonces tiene varios derivados la leche, igual que el petróleo, igual que el petróleo, ¿no? El petróleo tiene varios derivados Tiene el GLP, el gas licuado de petróleo, tiene también la gasolina, el querosene, no sé si el diésel también, pero tiene varios derivados el petróleo Entonces en este caso petróleo es a querosene como leche es a queso Espero que la pregunta y el video se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau